¡Suscríbete al canal! Y ya empecé otra vez Y espero no hacerla Mucha emoción porque si he estado Pues haciéndola Haciéndolo esperar mucho Y pues nunca voy a terminar el juego Si sigo así Les decía El video pasado Llegamos con Ganondorf O Ganon No era Ganondorf creo Y bueno nos dice que no podremos derrotarlo Con la Master Sword a menos que tenga El poder para destruir el mal Lo cual no tiene Y un Sujeto extraño que puede hablar por la joya Esa que me dio Tetra me dijo que Tenía que venir aquí Al castillo Y Tetra tenía que venir conmigo así que Veamos la cutscene Daphnis, Nohansen, Hyrule Uh, El Rey No Ah, esa música Cómo me encanta A ver A ver Ajá, y luego Ajá, y luego Yep Ahora Tetra Te toca Uh, la trifuerza de la sabiduría Oh no Oh no Qué va a pasar Qué va a pasar Oh yeah Una parte de la preforce Qué bonito Es este juego En serio Estoy seguro que en el cubo También se debe haber visto bien Pero Estas gráficas En alta definición Ah Qué diferencia En serio Oh, hasta con maquillaje Y todo La Tetra O mejor dicho Zelda Que básicamente Es Zelda Ja O su descendiente Hasta la piel Le cambió de color No, qué cambiazo Tan morena Ajá Simón, tenemos que devolverle su poder a la Master Sword Ajá Qué bonito Lo siento Ja Qué demonios Era un fantasma What? Eh, yo quiero hacer eso Cerdo Presumido Ay, si me va a teletransportar Nada más para que veas Dónde queda la salida Que seguramente ya sabes Dónde está Porque ya veniste dos veces Gordo payaso Sí, Simón No te apures Ahorita Quédate aquí A hacer nada Mientras yo hago todo el trabajo ¿Dónde he escuchado eso? Ah, sí Vamos a atraparla No hay problema Ok Ah, por si no No pusieron atención O no O no leyeron O algo Eh, este compa Es en realidad El rey Hyrule Es el rey Es este El barco este Se dice una misma persona Ajá Ajá Wow, 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 wow All right Vámonos de aquí Ahora Ya que descubrí Quien es Zelda Y No, perdón Que Tetra Es descendiente De Zelda Y todo eso Antes De ponerme a Ah, sí La leyenda del héroe del tiempo Simón Que ocarina of time Sí, todo lo que quieras Ok Entonces Ah, les decía Ah Ya puedo ir a Ay, perdón Ay, rayos Sí Ahora que ya Sabemos lo de Zelda Y Tetra Y todo eso Lo que podemos hacer Es venir Aquí En ¿Dónde era? Creo que era aquí No estoy seguro Tiene que ser una de esas tres Que estaban arriba A la izquierda Y Creo que ya había ido En el video pasado O antepasado Vamos a ir aquí Tienen que llegar mínimo A este punto de la historia Para que suceda Esto Uy, mira que bonito Ah, mira es una niñada Oh, es la reina de las hadas Del mundo de las hadas Al menos Ah, mira que bonito Mira que bonito Oh, no Me van a poseer Oh, el dolor El sufrimiento Oh, yeah Ah, ZR ¿Cuál es? Oh, cierto ¿Por qué está bajando así como si fuera Hoja de papel? Ah, ándale Si ya quisiera Pillo Ok Ok, entonces Ah Y ahora vamos a Vamos a Dragon Roost Island Si creo que si era ahí Yep No es No es precisamente A donde tengo que llegar Pero Ah Creo que queda hacia el sur de aquí Veamos Ah, mapa Distant Triangle Ah, esto es al sur Me confundo con esta basura Ay Ah Creo que es esta isla Que se ve ahí No tan a lo lejos Ah No, olvídalo Primero vamos a Acercarnos un poco Oh, sí Esta es la isla Primero vamos con este Wait, wait, wait ¿Quieres pelear? Ah ¿Quieres pelear? Cerdo Ay, creo que con ese Ándele Eso no le dio Jejeje Yeah Nada más para matarlo Porque Bueno, y porque me cae mal También Veamos Vamos a poner X Esto de aquí Estúpido Pez Órale Llegale Creo que Creo que información Sobre esta isla No tenía Fire Mountain Ok Sí, hombre, sí Ya sé ¿Por qué crees Que estoy aquí? A ver Necesito acercarme Más Vamos a poner Esperen Vamos a poner Esta cosa aquí Porque ahorita Me equivoco Y la uso De nuevo Aquí Yeah Oh, sí Link y sus descendientes Tienen Como que una ¿Cómo se va? Ah Ah, demonios Se me fue Como que una manía De meterse en volcanes Activos Ah, genial No alcanzo Bueno, al menos Cinco minutos Es bastante tiempo Ok, damos la vuelta No te bajes Vamos a poner Las flechas normales De una vez Antes de desperdiciar Más magia Antes de desperdiciar Magia Mejor dicho Ok Con cuidado Aquí está El estúpido Pajarraco Ese Cámala Que ya No molestes Ah Tres minutos A la carilla Que pone Parece que era Como de viejo Amargado O algo así Oh, la cara De grumpy cat No me acordaba Tiene la Pone la boca Igual Una C Mayúscula Perfecta Pero hacia abajo Vamos a matar Vamos a matar A estos sujetos Antes de que Empiecen a molestar La prevención Lo es todo ¿Cómo no te No, no, no Ah, demonios No me fijé Que pasaba eso Ok Al diablo La prevención Solamente voy a matar A esos dos Y Asaltar Ya si los otros dos Me quieren perseguir Corre, corre, corre Uy Su madre Nunca Uy Cofre con picos Solo puede ser algo fuerte Digo Algo Importante Power bracelets Ok Entonces ahora Soy más fuerte Veamos Rayos Ah, Link Eres todo una hormiga Ah, ya sé Que quieres dejarte venir Llegale Uy Se me cagaron Las flechas Ah, no me acordaba Que podía robarle Ítems Con esta Con esa cosa Au Por alguna razón Pensé que iba a llegar Al agua Ok No importa Bueno Por lo pronto Headstone Island Y vamos a Outset Outset Island Ah, rayos Me pegué en los Oricon Lobos En el headset Ok, bueno Voy a terminar El video aquí Y en el próximo Video Yo supongo Que ya Estaremos en ¿Cómo se llama? Headstone Island Sí Entonces Gracias por ver Mi video Yo soy Random Mexican Gamer Ojalá les haya gustado Y estén pendientes Si quieren ver Más videos De este gameplay Porque ya voy a Empezar a subirlos Más seguido Y aparte También voy a Estar empezando Voy a Seguir subiendo Peleas Pokémon Hay algunas muy buenas En especial Las últimas dos Que tuve ayer Cerradísimas Estuvo Estuve Ah Ah, qué rayos Ah, me estoy yendo Para el otro lado O sea, sí, ¿cuándo? Ah, pero les digo Cerradísimas Muy buenas Ah En parte estuvieron cerradas Porque hice algunas malas Predicciones Y todo eso Pero Ah, igual Me tuvieron Al borde Un rato Por lo pronto Yo me despido Hasta luego Y pásenla chido Gente Chau 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 Gracias.